Una madre denuncia en Instagram que su hijo de 12 años se ha suicidado a causa del bullying y ha hecho un post con una foto donde se ve el cadáver del niño. Ustia, vaya bajona. Sí, claro, es que venía el tema y tenía que venir. Ya, ya, uff. No he bocado. Sí, ponla, ponla, ponla. Nosotros la vamos a ver. A ver. Bueno, da igual, ¿eh? Da igual, bueno, se ve en blanco y negro. Eso, con un texto bonito, con un texto bonito. 12 años y el niño se suicidó, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no lo detalla la madre, pero dice que se suicidó. Supongo que, entiendo que estaba intubado, o sea que de alguna manera consiguieron como un poquito alargar. Tío, 12 años eres muy putón joven. O sea, ¿cómo te enfrentas como padre, como madre a una cosa así de tu hijo de 12 años que la única opción que vea es lo que dice en el texto, ¿no? ¿Cómo un ser tan puro, tan bueno, a los 12 años, la única opción que vea es la muerte? Es muy fuerte eso, ¿no? Bullying. Bullying existe. Ha existido y existirá siempre. Bueno. Siempre existirá. Siempre es fuerte a buscar al el débil. Pero, ¿qué podemos hacer con ello? Porque es un tema tan dramático este. Debeía ser un caso muy bestia. Hombre, es que yo pensaba que somos mejor. Es que... No, 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 no. Y ahora con el cyberbullying. Pero en series, películas y tal, meten mucha chicha a que ser guay no es abusar de los otros. Lo hacen muchísimo. Pero que eso no importa. Mira lo que hablábamos antes del Valorant. Y siguen habiendo tíos que la tía le dice, puta, te voy a matar. Somos unas putas bestias. Porque es lo que somos. Unas putas bestias. Inhumanas cuando somos pequeños. Porque somos puros. Y la pureza del ser humano no es buena. No os gustaría. Pero, ¿tú no crees que ese mismo...? O sea, a mí me entra un poco el dilema de... Un mismo insulto, un mismo bullying, no afecta igual a una persona y a otra. Es que esto me parece que fue... No sé si fue en tu podcast o en otro. A Frank de la jungla que decía... Estamos creando una generación de cristal, ¿no? Sí. Entonces tiene un punto... Me hace pensar. Un punto de razón. Tiene un punto de razón. Que no le resta importancia a él. No, pero eso no iba a eso, ¿eh? La generación de cristal empieza cuando ya eres adulto. No, pero yo le... Cuando te ofende de que salga un enano que no sea negro y que... Él también decía, en plan, es que ahora a un niño le llaman gordo y se quiere... Como diciendo, qué débiles. Y yo... Lo digo por poner otro punto de vista, ¿eh? Yo creo que es que... Claro que tiene que depender de cada individuo. Porque no todo el mundo se toma igual las cosas. Y lo que para ti te suda la polla... A mí me que me llaman, vete a fregar, me suda la polla, me suda todo el chumino. A otra persona le puede herir. Pero habrá algo que te dará rabia. Sí, claro. Tendrás tu debilidad. Total, total. Que no será, vete a fregar, pero será algo que te lo van... Porque te lo van a buscar. Y la tengo. Y te lo van a encontrar. Y a ti igual y a mí igual. Sí, 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 sí. Pero el caso es que cuando somos mayores tenemos ciertas técnicas o cierta experiencia para poder delegar, para poder tener mecanismos mentales. Pero cuando eres un niño de 12 años, tú no tienes la educación emocional para poder defenderte de esto. Y yo he visto casos de bullying de... Incluso me da vergüenza decirlo, pero yo sé que ahora analizándolo yo en mi vida, yo sé que me he portado mal con gente cuando era yo pequeño. Y sé que ahora yo hay cosas que no repetiría. Pero porque no te das ni cuenta. Muchos de los chavales que hacen bullying no lo hacen con la malicia de masacrar al otro. Es que es la forma, que es como animal que tenemos. No se dan cuenta del misil que están tirando. Y es horroroso, pero es lo que hay, tío. ¿Y eso qué se tiene que hacer? Educación básica. A los profes se les tiene que dar poder. Lo que no puede ser es que ahora un profe haga cualquier cosa a un niño y ya el padre venga con una denuncia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esto? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Un profe no puede ni acercarse a un niño. Hostia, son muchas cosas. No, y educación emocional. Yo creo que si tú tienes empatía, cuando si tú consigues que los chavales desarrollen empatía, yo creo que sería mucho más... Es una traba. O sea, cuando tienes empatía es una traba para hacer según qué tipo de conductas. Sin duda. Porque te pones en la piel del otro, ¿no? Al final esa es una empatía. Empatía es básico. Yo fui tres años profesor de repaso de una escuela de primaria de Vila de Cans, ¿vale? De un sitio cercano, digamos, en la periferia de Barcelona. Y yo pasé uno de los años una experiencia un poco bestia. Y es que yo tenía como profesor a los grupos que eran de quinto, de sexto de primaria y de educación especial, ¿vale? Y educación especial tienes que tener un trato un poco distinto. Porque, bueno, pueden pasar cosas muy distintas a lo que te puedes imaginar, pues quizá con la primaria normal, ¿no? Y lo que me pasó una vez fue que saliendo de la escuela con los chicos, todo bien, todo normal, en plan anécdota rápida, fue simplemente que al salir un padre de los niños de educación especial me cogió del gaznate y me estampó contra la pared sin decirme nada y me dijo a mi hijo, no le digas nada, no sé qué. Bueno, me amenazó, pero de una forma que yo me quedé... Yo estaba temblando, ¿eh? O sea, estaba cagado. El padre además era un punky, o sea, yo estaba flipando. Y, bueno, se ve que el niño, que es un chico que no estaba bien, que tenía, pues, sus cosas, le dijo a su padre que yo le había insultado, que yo no sé qué, cuando el chico me quería un montón, un montón. Vaya historia más. Pero es lo que te digo, depende del día, hay cierto tipo de personas con cierto tipo de problemas que les cambia el mood, ¿no? Y que quizá yo le he dicho, oye, tienes que hacerlo mejor, no puedes hacer esto, no puedes llamar a este compañero, tal. Se lo toma como personal, no entiende el racicinio. Pero aquí entramos ya en temas particulares de personas con ciertas deficiencias. Pero el bullying sucede en clases normales. Pero a lo que me refiero es que, a lo que tú comentabas de que el control de un profesor, el profesor debería tener potestad para hacer ciertas cosas, yo creo que es vital si también este profesor sabe lo que está haciendo. Tiene que ser gente muy bien preparada. Es que para mí ser profesor, impartir sabiduría, tendría que hacerlo una élite. Yo siempre lo he pensado. Para mí, lo que es ahora magisterio, que te la sacas de broma, porque es una carrera que es de risa. O sea, ser profesor hoy en día puede ser cualquier persona con pocas ganas. Es como los políticos. Totalmente. Tendrían que ser una élite. Un magisterio, un profesor puede ser cualquier, lo siento mucho, cualquier persona. Estoy contigo. Tendría que ser élite. Ser político tendrías que ser mejor. Élite y cobrar. El pueblo. Total. Las dos. Tendría que ser un mix de persona que es mega crack y dos, que quiere servir al pueblo y no a sí mismo. Claro, es que no tenga. Y que cobre suficiente bien como para que no le rente irse a una empresa privada, ganar dinero, que todos queremos pasta, y cobre suficiente bien como para que le motive su vocación de servir al pueblo. Sin tan bien como para que quiera simplemente ser político por el simple hecho de ser político. Hombre, es que hasta hace nada, si tenías plantado, ya podías ser presidente, ¿eh? Es que... Bueno, no, es bestia. Bueno, para terminar con el tema del bullying. Simplemente, para la gente... Es muy complicado, ¿eh? Pero yo os digo una cosa para la gente que yo sé, me escribe gente a veces, ¿eh? Jordi, tío, me hacen bullying, tal. ¿Qué hago? Yo les digo siempre lo mismo. Mira, si ya tienes una edad, que no tienes seis años, tienes una edad... Y has hablado con tu familia, con tu gente. Mira, yo voy a decir, y digo siempre lo mismo, os tenéis que hacer respetar. Ojalá no tuviera que decirlo y pudiera decir habla con el profesor. No. No es tan fácil. Hay gente que se hace una montaña, eso. Pero yo... Pero es que hay una cosa que se tiene que entender en la vida. No todo es solucionable. No. No existe la solución perfecta. Todo esté contigo. Porque si yo te digo, hazte respetar, y yo no puedo porque tengo miedo, y tengo miedo, pues te van a machacar toda la vida. O sea, lo que yo digo a la gente es que un día os atreváis. Que un día ese que os está haciendo bullying, cojáis con esa mano que tenéis y le pegáis un bofetón. Porque a lo mejor os dan una hostia, pero ese día se lo van a pensar 14 veces antes de molestaros. Porque así funciona la gente que abusa. La gente que abusa tiene miedo del que responde. Del que no responde siempre van tranquilos. Sí, porque huelen debilidad. Porque los abusones van a la debilidad. Y eso no significa que vosotros os convirtáis en abusadores. Entonces significa que la única forma hoy en día, si os están ya machacando porque ya sois una presa, la única forma es que os hagáis respetar. Y la única forma de haceros respetar, por desgracia, porque no significa que sea la mejor solución, la única forma es que os convirtáis en gente fuerte. Y la forma de ser gente fuerte con esta gente que abusa es que mostréis que sois capaces también de dar de la forma que sea. Es la única forma. No hay más. Estoy de acuerdo, pero no del todo. Yo creo que en realidad hablamos de lo mismo, pero hacerse respetar no solo es bajo un bíceps como el tuyo, Jordi White. No se trata de eso, de encararse. La actitud. Si hace falta cuando te están cercando físicamente, de empujar, de demostrar que estás ahí también. Yo creo que hay muchas formas de hacerse respetar, muchas formas, no solo a nivel de... Ya no digo fortaleza, que sé que no estás hablando solo de esto, sino de defenderse o de respetarse y tal. No solo eso, sino yo creo que una forma de hacerse respetar es también demostrarle a este individuo que te importa 37 pueblos. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. Eso es muy bonito. A mí en algún momento me lo han hecho. En algún momento me lo han hecho. Yo me acuerdo jugar en un equipo de fútbol donde intentaron esa mierda y yo lo que hice fue entrenar durísimo y pasar de ellos. Eso es Disney. Y de golpe me gané una posición. Eso es Disney, la nueva serie de Disney, que se va a llamar Rata, tú puedes conseguirlo. Rata, tú puedes jugar. En un colegio donde estás cada día con esas chavales, y con esa gente, cada día, no es un equipo de fútbol que estás obligado a estar durante años con ellos, eso no vale con... No, no les muestres que te da indiferencia, no, porque les puede dar rabia la indiferencia. No me haces caso. ¡Pá, colleja! No, estás pasando la vida. Pero vienen en grupo. Igual tú intentas rebotar, te van a quitar el bocata. Te van a dar. Pues que la gente tiene que perder el miedo a que te den. No te vas a morir. Hombre, a ver, si estás en un colegio donde van con navaja, no hagáis nada ahí. Pero si vivís en un sitio normal en el que hay un bullying, no tengáis miedo a que un día os den un bofetón o que os den un puñetazo, porque estamos hablando de niños que tampoco va a haber drama. Pero tenéis que mostrar fuerza. Y como los niños son como putos animales, que es la verdad, es triste decirlo... El libro es el señor de las moscas. Exactamente. Es mostrar fuerza. Porque sí, os van a dar seguramente. Pero ya el segundo día no van a venir. ¿Por qué? Porque van a buscar a otro que seguramente va a dar menos problemas. Ya está. A ver, yo siento que lo tengo clarísimo. Es la única forma. La única forma, ojalá hubieran más. Pero primero hablad con familia, hablad, intentad solucionarlo de otra forma. Yo eso lo veo un poco... No sé, tío. O sea, es como... Hay otra, ¿eh? Hay otra que es que el profesor... Bueno, que... Ah, ojalá. Yo creo que lo que están haciendo, ahora mismo, y digo desde los sitios de mayor influencia, como puede ser streamers, youtubers... Que no sea cool. Series, películas, todo lo que están haciendo. Hay un trabajo detrás que estoy viendo desde hace años, que es de que ser esto es ser un gilipollas, ser un pringao. Que no mola una mierda. Y esto, lo que hace no es que estos imbéciles no lo hagan, porque eso se van a hacer igualmente. Lo que hace es que los demás del lado les discriminen a ellos por lo que hacen. Pero no, pero no... Y esto puede ayudar mucho. Pero no trata de que sean imbéciles. Es que a lo mejor no hay malicia en algunos casos. No es una... No es como cuando ya somos mayores y ya manipulamos lo que queremos. Algunas de estas personas, uno, vienen de familias que han entendido que la violencia es la forma de respetarse. Porque si yo me hubiera criado en una casa donde mi padre le da bofetones a mi madre, le pega, tal, yo a lo mejor hubiera entendido que esta es la forma de hacerme respetar en la vida. Luego, hay gente que simplemente... Es educación. Sí, sí, sí. Pero igualmente, una vez ya estás en el lío, sí que es verdad que ahí estoy de acuerdo contigo. Que el hecho de influencers, gente cool, que ahora los adoran, no sois más guays siendo así. No sois más guays. Pero tampoco no se puede decir esos imbéciles. Porque al final, eso es lo que conviertes, los conviertes en un grupo de élite, ellos mismos se refuerzan en nos están llamando imbéciles, ellos sí que son unos imbéciles. No, son personas en muchos casos normales. Y que si superan eso, van a ser gente de puta madre. Hay gente que ha hecho bullying extremo, que con los años ha acabado siendo una pasada de persona increíble. Pero han canalizado su agresividad hacia otro sitio. Y esto me hace conectar con una cosa que dijo... David Chávedra. David Chávedra dijo algo parecido. Dijo que tomar, por ejemplo, a los nazis como pobre, mierda, era un problema. Un loco, un loco. Ahí está. ¿Quién era Hitler? Un loco. Eso fue una mala respuesta. Yo creo que va un poco encaminado por ahí porque realmente tiene razón. No es culpa de estos chavales en cierta parte. Algunos son los hijos de puta. Está claro. Hay gente que es una hija de puta y lo es desde que es pequeña. Hasta que se muere, además. Hay gente que es mala. Psicópatas, sociópatas, gente que es mala persona. O gente rabiuda. Gente rabiosa. Lo que has dicho va con esto. De que se sienten como somos los imbéciles. Denigrarlos de esta forma directamente hace como que sean especiales para ellos y esto puede ser un problema. Mucha de la gente que hace bullying y yo he rozado cosas, te digo una cosa. Si los tratas bien, si los tratas de alguna otra forma diferente o si entienden, cambian el chip, pueden ser los mejores amigos, gente que te ayuda un montón, que te proteja. Es así, pero es que la línea a veces es muy fina. Sí, sí, sí. Muy fina. Pero bueno, mi opinión, mi opinión es que hay un momento en el que si no funciona nada tienes que hacerte respetada. Es mi opinión. O sea, hay un momento en el que tienes que demostrar... Yo desde luego se lo diría a mi hijo. Si tuviera a un hijo es lo que le diría. Yo tengo un hijo. Es que la frase es esta, si no funciona nada... No, claro, las primeras tú no puedes que un día un chaval le venga uno no eres un gafotas. ¡Pum! Va un bofetón. No, pero si eso se repite 14 veces, a lo mejor ya se trata de hacer algo. Yo tengo una cosa muy clara. Si un día tengo un hijo, yo lo voy a apuntar a artes marciales desde los 8, pero para aprender disciplina, para aprender autocontrol, que se les enseña un montón y para aprender si en un caso determinado tiene que defenderse, que pueda defenderse desde bien pequeño. Me parece fantástico. Especial.